escucha esto que tenemos que contarte en este momentito ahora. Vamos a tener un grupo secreto que vas a tener varias ventajas por estar ahí. Primero vas a tener tu insignia en tu nombre, vas a tener emojis especiales para que puedas compartir, vas a tener acceso exclusivo a nuestro programa secreto a la mazamba que va a tener los pálados. A las tres de la tarde se va a publicar para que tengas acceso a todo lo que no se dice públicamente. Lo vamos a decir allí, encerraditos. Tú y yo y Ana. Con la membresía vas a tener derecho a dos tickets para cada rifa que nosotros hagamos, dos tickets gratuitos y por supuesto te vamos a dar también 30% de descuento en nuestra tienda de juntas y revueltas. Así que tú únete, únete en el botón de unirte del canal, mi vida. ¿Por qué, Ana? Dile por qué se tiene que unirte. A ver. Bueno, porque esto es lo mejor, lo máximo. Tienes que unirte porque somos bellas, maravillosas, te queremos y queremos crear una comunidad también secreta. También secretas uniditas ahí. Entonces, no, en serio, tenemos con mucho más contenido de calidad, tienes, vas a tener todas las ventajas que Lili te acaba de decir. Los stickers, los emojis. Dos tickets para cada rifa especial del mes. Y el chat secreto. Y el cuartico. El cuartico es el chat secreto de WhatsApp que vamos a tener acceso exclusivo a un chat con Ana y conmigo y con los otros miembros del canal de YouTube. Vamos a darle durísimo a los comunistas, mi vida. Así que nada, únete a nuestro canal de YouTube, a nuestra membresía. Tú pones ahí tu tarjeta y eso cada mes sale solito. Este miembro, este miembro de nuestro canal de YouTube, mi vida, aquí en Juntas y... ¡De vuelta!